¡Aplausos! 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 ¡Donde era никто ya disparar! ¡Dení mi corazón es la perdida! ¡Vamos a mi corazón! ¡Aplausos! 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 Hay un camino para recorrer, hay muchas cosas para compartir, he vivido que no hay nada que temer, por lo que quiero ser pesado, de nuevo y por más, 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 más. Sí, a un nuevo amor, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a que se me adoro, sí, a un nuevo amor, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a que se me adoro, ¡Mariana! ¡Lo queremos escuchar a todos! ¡El 15! ¡Bien fuerte! ¡A ver los peores! ¡Un, dos, tres, dos! Sí, a un nuevo amor, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a que se me adoro.